En 1988 con El Gitano, después se sumaron Dani Castro, Marcelo Mira y El Zurdo. En los 90 fuimos un referente del rock and roll argentino, con 5 discos y más de 1000 conciertos que incluyeron decenas de estadios. En algún momento congelamos la banda para seguir cada uno su propio camino alrededor del mundo. Durante 20 años no hubo comunicación entre nosotros. El reencuentro fue en marzo de este año. Magia. Hoy esa magia vuelve al escenario. Así. ¡A los muertos! ¡Buenos Aires! ¡Volvieron los guarros! Esta noche vas a desangrarte sobre mí Y desayunarte con mi carne a la mañana ¡A los que sos mi gato de los verdos blanca, blanca y tibia! ¡Hagamos, hagamos, hagamos un tubo esta noche! ¡Un tubo esta noche! Y no olvidaré Y no olvidaré poner rosas en tu necho Porque sabes que para gozar hay que saber sufrir Hay que saber sufrir Suenan tacos altos bajo la luz del león, del león Y vos vas a estar una noche entera, parado en esa esquina Y a todos los partos blanca, blanda y tibia Se te digo, hagamos, hagamos, hagamos un dúo esta noche Un dúo esta noche, y no olvidaré poner rosas en tu pecho Porque sabes que para gozar hay que saber Hay que saber Estamos de vuelta hermanos Esta noche vas a desangrarte sobre ti Y desayunarte con mi carne a la mañana A la voz que sos mi gato de postpartos blanca, blanda y tibia Yo te digo, hagamos, hagamos, hagamos un dúo esta noche Un dúo esta noche Y no olvidaré poner rosas en tu pecho Sabes que para gozar hay que saber Hay que saber Y no olvidaré poner rosas en tu pecho Porque sabes que para gozar hay que saber Hay que saber Hay que saber Hay que saber ¡Ey! Muy buenas noches a raros, hermanas Es una gloria para nosotros estar acá Debutando de esta manera Esta canción se llama WPM Vas corriendo detrás del papel Vas corriendo detrás del alcohol A encerrarte en algún curio Esto tiene un mal final Porque estás haciendo de marfil Pero esto la pasa también La vida no es como en el cine Vas corriendo detrás del alcohol Vas corriendo detrás de un billete Que jugar el domingo en las carreras Tanto whisky, puta sin merca Esto tiene un mal final Porque estás haciendo de marfil Los héroes no la pasan también La vida no es como en el cine Y ya pensaste de qué vivir Revolcándote con una mujer Una vieja que mantenga esta vida Esto tiene un mal final Esto tiene un mal final Esto tiene un mal final Porque estás haciendo de marfil Los héroes no la pasan también La vida no es como en el cine Los héroes no la pasan también ¡Gitaro! 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 Vas corriendo detrás del papel Vas corriendo detrás del alcohol Tanto whisky, puta sin merda Esto tiene un mal final Porque estás haciendo de martir Y los héroes no la pasan tan bien La vida no es como en el cine Los héroes no la pasan tan bien La vida no es como en el cine Si ustedes supiesen lo lindo que se ven desde acá arriba La gloria, la gloria estará de vuelta Una canción de nuestro segundo disco Ted Cactus Vengo de Córdoba, levo un amigo Y me arriba de una montaña Se la pasa tirado Tomándote de Cactus y cortado Mirando las sierras Él me dice que esta vida Tomátera con calma Lo mejor de la ciudad Es cazar la ruta y largarse de acá Hoy tengo mi imagen y mi tarjeta dorada Pero siento que no tengo nada Tanta domina alrededor El placer, el placer, el placer No es tan fácil de obtener El placer, el placer, el placer, el placer El placer, el placer No es tan fácil Pero ahora me voy con mi amigo A vivir con él a la montaña Estar tirado Tomando el placer, el placer, el placer, el placer, el placer No es tan fácil de obtener El placer, el placer El placer, el placer No es tan fácil de obtener Nuevo estilo Qué pecado habré cometido Que pueda ser real para amarte este destino El placer, el placer El placer, el placer No es tan fácil de obtener El placer, el placer El placer, el placer No es tan fácil de obtener Cuando las cosas viejas mueren y vuelven a nacer son nuevas, son mejores y son mucho más poderosas. Ella oculta algo, igual que un gato negro, estoy siguiendo su olor, es el olor de la sangre y ella es el diablo. Ella está hambrienta y yo voy a hallar su cena. Como en un grito pudor se mete dentro de mí, de mí. Si esta noche ella me viene a buscar, el diablo estará caliente. Si esta noche ella me viene a buscar. No me quedas debajo de mi piel, debajo de mi piel. No me quedas debajo de mi piel. Como no me lleves a danás. Como en un grito pudor se mete dentro de mí, de mí. Si esta noche ella me viene a buscar, el diablo está caliente Si esta noche ella me viene a buscar La bestia sale a la calle en San Juanito, siento el miedo que le deja frío Me pongo tieso y le suplico, no me cede Satanás Sale la bestia en nuestra guerra, siento el miedo que le deja frío Me pongo tieso y le suplico, no me cede Satanás No me cede Satanás Estoy siguiendo su olor, es el olor de sangre Si esta noche ella me viene a buscar, el diablo está caliente Si esta noche ella me viene a buscar, el diablo está caliente Si esta noche ella me viene a buscar Esta noche me viene a buscar Si esta noche ella me viene a buscar, el diablo está caliente Si esta noche ella me viene a buscar, el diablo está caliente Si esta noche ella me Serbiarna, esta noche hay algo que le jalea Supongo que algo tendría que decir De cómo es Cómo es que estuvimos 20 años Sin vernos, sin hablarnos ni siquiera Mucho menos tocando Pero la verdad estoy un poco emocionado Estoy muy contento, creo que todos lo estamos Sobre todo por el hecho de tenerlos acá Ustedes es nuestro debut, es nuestro regreso Así que Las cosas que volvimos a hablar Y estaba esa misma Ese poder Ese poder que vos sentís El poder del fuego sagrado, la inspiración La buena onda Estaba el rock and roll Y dijimos en la Argentina Tal vez esté faltando una banda de rock and roll Siempre estuvo ahí Entonces El gitano se tomó un avión Vive en Estados Unidos Y después se tomó otro, otro y otro Y empezamos a grabar y hacer un montón de cosas Y el resultado es que Es una noche maravillosa Muchas gracias Gracias ¡Gracias! Hoy caminando por la ciudad viene una gente al pasar pensando ¡Várate, córrate, cállate, morite, saca el culo de acá! Ya no escucho a mi papá, no escucho a mi mamá diciendo ¡Ya no hay remedio para tu enfermedad! Y dicen ¡Vamos a rezar! ¡Vamos a rezar! Si en el colegio estás encerrado para hacerte sentir como un tarado Para acostumbrarte a vivir en sociedad Y si en tu mundo de fantasía no necesitas lo voto mía Es que ya te consideras un enfermo terminal Y digo ¡Vamos a rezar! ¡Vamos a rezar! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! coupe por la vida, liviano como el viento porque soy libre y hago lo que quiero y cada día, yo toco el cielo aunque no tenga donde queerme muerto El viejo dice todo el día está de joda me chupa huevos porque igual no le doy bola yo soy así, vivo con mis propias reglas Si no les gusta, vayas a la mierda Vamos a rezar Si no les gusta, vamos a rezar Vayas a la mierda, vamos a rezar Vayas a la mierda, vamos a rezar Si no les gusta, vamos a rezar Vayas a la mierda, vamos a rezar Vayas a la mierda, vamos a rezar Vayas a la mierda, vamos a rezar Dijimos, vamos a hacer un gran programa esta noche No, antes de esa, vamos a improvisar un poco Como estuviésemos en el living de mi casa Antes de esa vamos a hacer una canción De nuestro primer disco Circa 1989 Que se llama Alabada sea la sangre latina Gracias Gracias En esta tierra ¿Dónde está Dios? Si no voy a verlo Hasta que se me acabe el aire Golpe de estado Revolución Están secando Toda esta raza condenada Alabada sea la sangre latina Alabada sea la sangre latina Toda la carne Para mover Se va preparando Para la fiesta americana Sangre latina ¿Dónde está Dios? Sangre de perros Chupa esta sangre infectada Alabada sea la sangre latina Alabada sea la sangre latina Alabada sea la sangre latina Verá caliente por reventar Chupa este veneno, chupa la sangre derramada Sangre latina, sangre de Dios, sangre de perros Chupa esta sangre infectada Alabada, sea la sangre latina Alabada 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 Sea la sangre latina Mucho y muy alto Son los guarros, de vuelta Increíble Hay un momento, no sé Hay una canción Eterna, según me dijo Alien, acá en el backstage, atrás del escenario Que se llama Panamericana San Pedro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aplausos Viajando por un camino polvoriento Voy buscando a un amigo Que debe estar en medio del desierto Yo viajo solo haciendo dedo Y si me pierdo O me canso de viajar De vagar por el desierto San Pedro me iluminará San Pedro me iluminará Cuando al pisar el polvo de la ruta Solo para echarme un trago Entraje al bar de camioneros y de putas Y pasé la noche incurda Y si me pierdo O me canso de viajar De vagar por el desierto San Pedro me iluminará San Pedro me iluminará Tardido entre el viento del desierto Al fin encontré a mi amigo Un cactus grande Un cactus grande Un cactus grande Su nombre es San Pedro E hizo un rito con el suero Y si me pierdo O me canso de viajar O me canso de viajar O me canso de viajar San Pedro me iluminará San Pedro me iluminará San Pedro Y dice Si me pierdo O me canso de viajar De vagar por el desierto San Pedro me iluminará 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 ¿Sabes qué? Creo que me equivoqué de puerta Esto parece el velorio de mi abuela Jacinta Que fue a morir a Tierra Santa ¡No escucho nada! Ah, ahora sí, ahora sí contó Bueno, les venía diciendo hace cuatro minutos Hay una canción Yo personalmente creo que todas las canciones son eternas Pero parece que hay otra persona que también lo piensa Tal vez algunos de ustedes sí Diez o doce mil de ustedes Podrían estar de acuerdo Bajo tu piel Me siento encerrado en voz Pero no puedo salir Encarcelado Bajo tu piel Me mata esta situación Estoy cargando esta cruz Encarcelado Bajo tu piel Oh, no Oh, 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 oh Estoy adentro tuyo Oh, 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 oh Bajo tu piel Bajo tu piel Y no te puedo ver llorar Encarcelado Me parte el corazón Encarcelado Encarcelado Bajo tu piel Oh, oh, oh Me siento como un bebé Pero no puedo huir Encarcelado Ojo de tu piel Bajo tu piel Es la victoria Bajo tu piel Y dice Oh, oh, oh Estoy adentro tuyo Bajo tu piel Bajo tu piel Y no te puedo ver llorar Se me parte el corazón Me siento como un bebé Pero no puedo huir Encarcelado Bajo tu piel Estoy adentro tuyo Bajo tu piel Estoy adentro tuyo Bajo tu piel Bajo tu piel Bajo tu piel Bajo tu piel ¡Bajar un poquito, por favor! ¡No me nombres! Ahora que parece que para siempre no dura tanto Que nunca, que toda la vida de repente es un rato Digo, ahora igual que antes Puedes para siempre odiarme por un rato No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste Entonces voy a pedirte no me nombres Para siempre no me nombres ¡Arriba gritando! ¡Arriba gritando! ¡Arriba gritando! ¡Arriba gritando! ¡Arriba gritando! ¡Arriba gritando! ¡Arriba! Pero si prefieres quedarte con años y no olvidarte, entonces voy a pedirte, no me nombres para siempre, no me nombres para ese rato que es tu hora de vivir. Yo me pongo en ese rato, el sol cuidando para siempre de mí, me quiero, no me nombres para ese rato, puedes olvidarme para toda la vida, olvidar que también hay una alegría. Pero si prefieres quedarte con años y no olvidarte, entonces voy a pedirte, no me nombres. Este es el tiempo y es el lugar que nada puede ser mejor. Ya no voy a vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. La gloria de reír, de volar, tantas veces me olvido, del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido. Sigo pensando en que vendrá, mejor no pensar en el paso del tiempo, una sola duda me puede matar. No pido un consejo, no pido un consejo, ni quiero un remedio, porque ya no tengo nada que curar. Este es el tiempo y ese lugar, nada puede ser mejor. Cansado de vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. Cansado de vivir quemando el tiempo, hoy no puedo ir. Donde fue tu ideal de un mundo perfecto, de dónde sos, a dónde vas. Y después que vendrá, no quiero saberlo, este es el muerto y el lugar. Aferrado a cosas que no tienen sentido, me puedo equivocar. Siempre la prosperidad en un espacio vacío, no olvides de dónde sos y a dónde vas. Este es el tiempo y es el lugar, nada puede ser mejor. Ya voy a vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. Porque este es el tiempo y es el lugar, nada puede ser mejor. Ya voy a vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. Ya voy a vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. ¡Gracias! Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Bien? Estamos volviendo después de 20 años. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen menos de 20 años? Es la gloria, me encanta. Perdón, ¿eh? Salgan lindos en la foto. Es para su amigo en Ashville o algo así. A ver, pará. Vamos a despedirnos con una canción. Vamos, vamos a la ruta. Vamos, vamos a la ruta. Van a cantar como hijo de puta. Vamos, vamos a la ruta. Muchas gracias, muy buenas noches hermanos Oh, 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 vamos a la ruta Más fuerte Oh, 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 vamos a la ruta Una más Oh, 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 vamos a la ruta Gloria eterna, amigos Oh, 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 vamos a la ruta Oh, 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 vamos a la ruta Oh, 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 vamos a la ruta Oh, 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 vamos a la ruta Voy alejando en mi coche Te busco por la ciudad Día a día, de noche a noche Y no te puedo encontrar Piso más fuerte, la acelerador Voy llegando libre, estas sin dudas Me voy de acá Oh, 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 oh Oh, 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 vamos a la ruta Hey! Oh, 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 vamos a la ruta Tengo la radio y suena puro rock and roll Y ya nos vamos a correr los dos Piso más fuerte en la acelera Voy llegando el líder de esta ciudad Me voy y acá Voy llegando el líder de esta ciudad Voy llegando el líder de esta ciudad ¡Eterno y hasta siempre! 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 ¡Eterno y hasta siempre!